Con esto quiero a mis hijos, para que yo cambie en Valencia Permítame para que el violóco tenga prudencia La piel, la colore, que no la llaman por insistencia Disculpe que esta noche le cayó su resistencia Le cayó su resistencia, discúlpete en esta noche Me va a disculpar usted que le ponga este chicote Cantando con los apuntadores que más no mijote Como los tigres de amor, que yo siempre soy padre Cuando siempre es pagote, como los tigres de Aranjo Ocrisada y en Valencia, navegante en Maranagua Que nos cambia esta noche, no me asusta la macabra Porque yo he visto a Culebra, pero me encaja en el agua Para ver nacer en el agua, usted que ha visto Culebra La Culebra es quien que ha visto, su mujer y su suegra Con una vez con el triste y con la otra se alegra Usted lo que no le ha visto es el mapa, no le llega Es rata, toda la negra, me dice que no le ha visto La Culebra es para ser más cansados y más tristos La Culebra es la mujer que queda solo en Corito Pero es el que yo prefiero meterme con Julio Cicco Que te metas un poquito, pero es lo que yo prefiero Vene, vete a Maracay, aquí tienes un portero Mi esposa le daba todo el ritmo, caballero Saben como dice el cabrero, el bonito y el otro negrado El bonito y el otro negrado es como Miguel Cabrera No se han preguntado por eso, a Maracay si supiera No me los tires, ya no es como que quieren que te riera Que somos el mejor equipo, ahorita no no la era Ahorita en la nueva hora que fue en el peor equipo Ellos tuvieron dos hijos de los días 2005 Ahora una fundación no tiene mucho equipo Miguel Cabrera decía que quiere comprar equipo Le caen cuatro bandidos por Miguel Cabrera decía Ojalá que se lo venga, y no esto es grosería Pa' que vean a los tigres ganando todos los días Lo que no tiene que haber esperado en el peor equipo El flaco le daba aquí a la obra de Julio Cabrera Y si quieren encontrar la tigreza de la tigreza Pa' que resuelte por todo el hombre que es un doradero Puedo jugarse o el resto del segundo o el tercero Que el segundo o el tercero pueda jugarse o el resto Buscando el gol, pensado fue el palón que se metió Miguel Cabrera batiendo, ese nadie me ganó Lo mismo que compré un peor de mí, para decir yo El mí que lo decidió, lo mismo es contra el punteo Le voy a decir, compadre, que se cumplió ese deseo Yo justo Miguel Cabrera, Jorge, a la mano de mi hijo El tirando los bastantes, lo que ando comprando Lo que ando comprando, le voy a ir a su parte a la pasión Lo que le voy a ir a siempre, lo que no voy a ir a trazo Llorando de las personas, en el que está su acaso Mientras que se tu juro, directamente lo desplazó Que se miente lo desplazó, mientras que se acaso el gol Usted no dejó un ranía, ya soy un piche de canción Se la tiré en la noventa, y un golpe con el vagón Después de tirar una curva de su corazón Que el corazón es mejor, usted le tiró una curva Eso va a ir a su parte, bajo la voz de la curva Lo que no sabía usted, que tengo con el costura Que da cada cuarta bola, para la primera y segunda Para la primera y segunda, para la cuarta bola Un hombre como no yo, que soy como Perizola Yo soy un cartero viejo, usted es la nueva bola Yo veo un piche de folleto y tú jugando peribola Lo jugando peribola, usted está entregando tiempo Aprende a los maestros que mejor están sonando Y tú a los que por lo que nadie lo pueda ir negando Yo no sé que soy tan bueno, si aprendí de estar contando Y siempre sigo usted cantando con razón, que no es tan bueno Sabes que aprendiste mío con un oferto sereno A cantar con la función de los cobertos ajeno Hoy creo que se te olvidó las lecciones del cuadro Las lecciones del cuadro, no crees que se me olvidó Yo no soy un mal lujo, yo no soy un mal lujo Y ninguno se confió Y a la copia que Jesús por la risa me lo mandó Que son tres milagrandes como Dios me contó No, no Dios está contento, eso lo aprendió de grande Aprendió del monoturo y el copedón de Alexander Pero le voy a decir, camarada, que aquí no vende Con la panterronería que no me gusta en dos años Bueno, tenemos que andar con las tantas romerías Que el maestro me tirara, soy yo el que yo quería Para mostrarle a los maestros que yo no soy tontería Lo que animo a mi mente es clase de su ecuación La clase de tu ecuación es lo que dibuja la mente Porque quiere que me tire delante de toda la gente No le voy a tirar uno por la causa de la muerte Me tiro haciendo rabón para liberar de la mente Para liberarme la mente, me tiras el dorador Me pones en la pesada, me pones en el profesor Y va borrando los besos que estás un poco al mentón Mientras que Dios acabe y te delante del profesor Lo dije de su profesor, mientras que usted saca 20 Pero al mente que sacó, se lo quité de repente Le puso fuerte abajo y lo rompé nuevamente Por el mal de chuletero, no contestó de su mente No contestó de mi mente, por la mal de chuletero Me puse en el profesor, no sean tan estuos Yo no le puse en el profesor, yo le puse ligero En caso de que usted se me pone 0-0 Si yo puse 0-0, entonces queda de usted No le pongo 0-0, pero no me lo atrever Venía a poner 0-9, quien quita que se le ve En la discusión de no talleres ni le pongan ¡Gracias! 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 Gracias.